Y bienvenidos amigos al primer video para este canal Así es, hoy día jugaremos un poco de Super Mario Mike en los niveles mundiales Recuerden suscribirse a este canal porque tendremos videos los martes, los jueves y también los sábados Así es, 3 videos por semana, así que empecemos Vamos a jugar este nivel, Happy 2016, dándole la bienvenida y elegirnos a lo que es el año nuevo Cuando juegue un nivel que he escribido no sé nada, continuar Ok Ok, voy a jugar de este gringo, Mickey La verdad que no sé cómo volar Y así no es, así no es Ok, ok, ok Que manco soy Estoy quedando tirado ahí por aquí, estúpidamente la verdad Ah, que les hago el giro, ni la verdad Re fácil, pibe Bien, vamos Veamos Bien, es un nivel de un portugués Se llama Imposible 27,27% de éxito Veamos lo que nos ofrece YoAo Ya, esto parte como Ya No sé si esto parte tradicional O es que alguien no se puede usar de digital Puede que sea imposible por eso Me estoy viendo y me veo súper oscuro en la cámara Te espero Te espero Nada es imposible Nada Ya vamos Queremos un nivel bueno por lo menos para el primer video Vamos 3 segundos Volve a empezar Tratemos de obtener por lo menos el récord mundial en este En este mundillo Lo obtuve RECORD MUNDIAL RECORD MUNDIAL RECORD MUNDIAL RECORD MUNDIAL RECORD MUNDIAL Veamos Vámonos No Carga Carga iiii No Corre 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 No corras tanto Corre 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 Con pajarito Bajras cargas Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí porque he obtenido algo de 11 Menos de 12, sí, menos de 12, menos de 12, menos de 12 Record mundial, record mundial, record mundial Y, 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 y record mundial Estrellita, se merece una estrella Bueno chicos, antes de continuar el video Los invito a suscribirse al canal, que de verdad eso me va a ayudar bastante Y también los invito a iniciar este camino conmigo Tendremos, como le insisto, 3 videos a la semana Los días martes, los días jueves y los días sábados ¿De qué se trata el canal? Principalmente de gameplay de videojuegos de consola de Nintendo No sé si es que en algún momento exploraré otras consolas o el computador Pero principalmente van a ser juegos de la Wii U Y, y bueno, lo que... De Wii U en realidad No, vamos a ver este mundo de un mexicano Que está escrito en inglés You can do it Éxito Vamos Ok, ok Creo que esto es interesante Aquí, 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 aquí No puedo Oh, oh my god Oh, lo hice Ya Corre, 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 corre aquí quizá de verdad se va pibe ni idea que fue eso ya 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 esta era buena yo lo sé yo sé yo sé que gano aquí vamos corre como el viento corre como el viento ya 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 muy bien lo sabía estrellita obviamente el nivel me hizo pensar y eso bueno siempre se agradece que estos mundos y estos videojuegos te hagan un poco pensar el récord fue de 0,25 segundos yo lo hice en casi bueno casi nueve segundos más muy bien diego te has ganado mi respeto y mi estrella también ya 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 veamos que nos ofrece este gileno corre 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 viene el perro de verdad esa es la creatividad esa es la creatividad de un chileno bueno vamos a poner el récord 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 ya no lo sé corre 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 pinche cabrón hice 12 no sé si hice récord espero que sí para dejar este video hasta aquí vamos veamos récord 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 no ah no hoyo hice algo de oso no sé si no sé si hice récord pero esperemos que sí vamos 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 yo creo que podría hacer algún otro día un video de Super Mario Maker con puros niveles chileno así que veamos si nos resulta no 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 importa no importa dejaremos el video hasta acá nada chicos la verdad es que lo invito a suscribirse de verdad a mi canal espero traerles contenido de calidad e ir mejorando con el tiempo para esto para esto va a ser súper necesario su ayuda suscribiéndose al canal dándole me gusta compartiendo el video comentando el video obviamente de verdad que hace mucho tiempo ya que quería hacer esto de empezar en empezar con un canal en realidad de en youtube y cuesta cuesta la verdad de empezar así que espero que me ayuden las críticas siempre son bien recibidas obviamente con respeto y nada la verdad que espero conseguir cosas con esto yo siempre me entretengo jugando estos videojuegos y espero que ustedes también se entretengan viéndolo eso adiós